Hola amigos de Pure Techno y sean muy bienvenidos, el día de hoy les traigo excelentes noticias para ustedes se ha habilitado un nuevo servicio, si vamos a la sección de servicios vamos a poder ver desbloqueo sin contraseña y ustedes se preguntarán en que ocasión usamos esto, pues bien en este caso tenemos este dispositivo el cual pues se le cambió la contraseña, no la tengo, tiene un pin que el cual no se y pues vamos a usar esta herramienta para desbloquearlo fácilmente vamos a darle desbloqueo sin contraseña y nos va a llevar al siguiente formulario por ahora solo está habilitado para Android pero posteriormente queremos habilitarlo para dispositivos iOS vamos a poner nuestro nombre, vamos a poner un correo electrónico válido donde queremos nosotros recibir el correo vamos a poner el tipo de dispositivo, en este caso un Samsung, vamos a poner si tenemos email, no en caso que no lo tengamos vamos a usar nuestro número de teléfono, vamos a poner ese número de teléfono aquí y ya les voy a mostrar que es lo que se hace, vamos a aceptar la tarifa de un dólar vamos a darle proceder y aquí en proceder nos va a llegar a una orden y pues lo único que tenemos que hacer es obtener una ID de membresía como lo estoy haciendo vamos a llenar el capture rápidamente y vamos a darle continuar para registrarse aquí en continuar para registrarse lo que vamos a hacer es ver este video tutorial que está abajo que tan solo dura 50 segundos y con esto vamos a poder asegurarnos de que todo el proceso salga pues lo más rápido posible bien amigos, una vez entendamos cómo hacer todo vamos a registrarse y posteriormente lo que queremos hacer es ir al dispositivo o al correo electrónico donde nos va a llegar este correo con nuestra ID de membresía para poder hacerlo listo, entonces vamos a esperar unos pequeños minutos y ya vamos a ver cómo se hace bien amigos, nos ha llegado un correo donde tenemos nuestra ID de membresía y nos llegó ZXCB12 la vamos a poner ahí, acá en este formulario y bueno, vamos a ponerla en este momento y ahora lo que da, bueno, mayúscula tienen que tener en cuenta eso ya en este caso pues nos sirvió es la misma que se nos envió y ahora lo que debemos hacer es como tal enviar esta ID de membresía y nos enviarán un pin temporal el cual pues tenemos que esperar unos minutos a que nos llegue vamos a darle enviar en este momento y pues bueno acá tu orden ha sido progresada exitosamente ahora lo que debemos hacer es enviar el pin temporal vamos a esperar nuestro nuevo correo bien amigos, nos ha llegado acá un correo nos dice pin temporal acá podemos ver que pues se nos ha generado y pues bueno, ahora que es lo que vamos a hacer con este número, el 4123 vamos a tomar el dispositivo y vamos a ponerla directamente acá 4123 le vamos a dar ok y como podemos ver el dispositivo ya como tal entró nuevamente fue muy fácil de hacerlo y pues bueno amigos si lo quieren hacer recuerden que pueden ir a Safe Unlocked y les he dejado un vínculo aquí abajo que va directamente a Pure Tetno o otro que también va directamente a lo que es la herramienta de Safe Unlocked nos vemos nuevamente la próxima semana aquí en Pure Tetno sur la punta de Safe Unlocked eaa el otro no no